La verdad que me decidí porque era un sueño que tenía ya desde muy chico, que quería ser delegado, bueno, nunca se dio la oportunidad ni tampoco la chance y quería aprovechar esta convocatoria que hace el municipio para poder presentar al pueblo mis propuestas y espero que tengan buena llegada y poder ser el elegido. En el día de ayer, a través de mis redes, presenté algunas propuestas. La mayoría de todas las propuestas tienen que ver con el diálogo, lograr un consenso entre instituciones y el municipio para poder llevar adelante los proyectos que tengo para mi gestión. Algunos de estos proyectos tienen que ver con el desarrollo de un parque que hay en Morse, donde podríamos hacer un parador, sendas peatonales, también algunos proyectos con algunas llegadas de buenos planes que tiene el municipio como el plan Proyectar, que a Morse no llegó, el boleto estudiantil, también talleres con salida laboral, que a Morse no están llegando en el momento, y también generar algunas campañas como fomentar el reciclaje, campañas de seguridad vial, también el uso del casco, también otro de los proyectos que tengo que es sanear el basural. En Morse tenemos un basural abierto que muchos de los vecinos me han planteado quejas. El estado de las calles también hace años que no se está haciendo cordón cuneta, si bien hace unos años se hizo un asfaltado, hoy prometerle al vecino el asfalto es una promesa casi imposible. Esto si no se hace con un plan desde provincia o desde el municipio, una delegación no lo puede plantear. ¿Tiene algún otro proyecto en el cual se esté planteando? Una de las falencias que tiene Morse hoy es el tema de la salud. A ver, lo que me comprometo es a través de la gestión, tratar por todos los medios de que Morse vuelva a tener un médico las 24 horas en el pueblo. Son muchos los reclamos que llegan. Si bien la atención en el CAPS existe y es en un horario reducido y quedamos muchas horas sin atención médica. Muy bien, muy bien. Entonces, por todos estos motivos, tienen que elegirlo el próximo 5 de noviembre. Sí, le estoy pidiendo al pueblo que escuche mis propuestas, que se decida. Hay otros candidatos, los conozco, son buena gente, así que cualquiera de los que elijan están bien elegidos y, bueno, que los espero el domingo para que me apoyen.